www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo Bueno, ante el problema que hubo de peste bubónica en 2009 y en 2010 en Chicama no bajamos la guardia, como seguimos en alerta por lo cual se ha elaborado un proyecto de vigilancia y control de peste bubónica aquí en el distrito en forma conjunta a la municipalidad con el Ministerio de Salud El día de hoy se ha iniciado la capacitación del personal de campo que ha contratado a la municipalidad distrital ¿Dónde se está desarrollando esta actividad? La capacitación se está dando en lo que es las instalaciones del Ministerio de Salud en la posta popularmente se le está capacitando sobre promoción de la salud y sobre vigilancia de púlidos que son los vectores que transmiten la enfermedad de la peste ¿Cuánto tiempo va a conllevar esta actividad? Esta actividad por lo menos está programada una semana de 10 personas ya debidamente capacitados saldrán al campo a trabajar en forma conjunta con sus inspectores sus brigadieres de trabajo ¿El sistema de trabajo después de esta capacitación será el abordaje a los ciudadanos en la vivienda para buscar que se adhieran a todas las peticiones que requieran? Dentro de lo que es promoción de la salud hay personal capacitado de que tiene que salir a conversar con los pobladores de cada sector que va a ser así primero va a salir promoción de la salud y ahí sale el personal de campo por lo que desde ya invoco a la población en general den las facilidades al personal que va a ir a conversarles y a la vez a trabajar como en la recolección de púlidos los cuales van a ir debidamente uniformados ¿Quiere decir que la participación de estas personas será con identificación para que no puedan ser sorprendidos por gente indescrupulosa? Exactamente y hemos tenido experiencias pasadas donde se ha contratado gente que nos ha hecho quedar mal prácticamente tanto al municipio como al Ministerio de Salud por lo cual se ha seleccionado el personal que va a trabajar con eso ¿Aproximadamente cuántas personas están participando en esto? Bueno, el municipio ha contratado a una enfermera 15 trabajadores de campo y el que les habla que va a estar ahí peregne también y aparte el Ministerio de Salud va a destacar enfermeras y promotores Ok www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo